Noticiero El Vigilante presenta su programa ABC. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. El día de hoy tenemos la presencia del licenciado y analista Teo Geo Estratégico Roberto Cano, aquí con nosotros, quien nos va a tocar un tema muy importante, requisitos para organizar y participar en una protesta legítima. Licenciado Carlos Cano, sea usted bienvenido a este programa, es un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias mi distinguido licenciado Jaime Arimani, muchas gracias al pueblo de Guatemala que nos permite entrar a sus hogares por medio de este medio. Fíjese mi distinguido licenciado que en relación a la pregunta, sabemos que el derecho de manifestación es un derecho constitucional, es un derecho avalado por el estamento máximo de nuestra república que es la constitución política y que está integrado en el artículo 68. Ese derecho dice que todos los ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos, pero todos, tienen derecho a manifestar para expresar incluso sus inconformidades, ¿verdad? De una forma legítima donde pueda hacerse oír y saber con lo que están inconformes. Es un derecho que está respaldado incluso por el Corpus Juris Internacional. Guatemala tiene tratados internacionales donde los tiene que respetar y hacer valer. Está dentro del control de convencionalidad también, pero en ninguno de esos establece que la manifestación debe ir acompañada de violencia, violencia inducida, provocada, manipulada o que detrás de ellos hayan. Precisamente por eso es que nosotros analizamos esta situación y decimos aquí hay un fenómeno que está afectando ese derecho y donde en principio es un derecho y termina ese derecho y empieza otro derecho. No podemos pasar derechos con derechos, ni tampoco podríamos nosotros atacar un derecho violentando otro derecho. Nosotros tenemos que defender o atacar algunas situaciones que afectan derechos, pero sin violentar otros derechos. ¿Qué quiere decir esto? No se puede combatir el crimen con crimen. Eso no lo podemos hacer. El derecho de manifestación, si bien está regulado, tiene que tener unos procesos. O sea, ¿cómo lo van a dar, digamos, quiénes dan el derecho a manifestar? Las comunidades o el grupo social o civil que quiera manifestar, que esté organizado, manda una carta a las gobernaciones, a los gobernadores. Que en cada departamento tenemos uno que es el representante del Ejecutivo. Tiene que ser hombre de confianza. Y esta persona, pues, les autorizaba. Donde dice, hemos visto las cartas, dice, del 25 de marzo al 30 de marzo se llevará a cabo la manifestación que tiene tal y tal recorrido y rogamos a las autoridades, a la Policía Nacional Civil, hacerles una cobertura, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como inicia el derecho a la manifestación. Bueno, es decir, que una vez que está aprobada la manifestación, tiene algunos límites o algunas normas. Por ejemplo, ¿los menores pueden manifestar? No. Fíjese que interesante su pregunta, don Jaime. Porque, es decir, creo que aquí hay un vacío en la autorización. Porque, por lógica, por respeto a los derechos fundamentales, el gobernador tendría que decirles, mire, señores, se les permite la manifestación legal, la manifestación lícita. Que sí lo dice, sin armas. Pero recordemos que hay armas de todo tipo. Armas, el encender una llanta, prenderle fuego y tirársela a la policía es un arma. Hasta un fósforo puede ser un arma. Hasta un arma puede ser un fósforo. Además de la guerra psicológica, la guerra de masas, todo eso. Entonces, debe ser pacífica en todo sentido. No pueden llevar, debería decirles eso, se les prohíbe bloqueos. Por las consecuencias que tienen. Se les prohíbe llevar escudos humanos, que normalmente son los niños. Y estas es la, cómo es que les han manipulado la mente para que no sean reprimidos por la fuerza pública. No pueden ir ancianos, ni de la tercera edad, ni mujeres embarazadas. Aquí la policía, la misma policía que les presta la seguridad, debe estar, ojo al Cristo, con esta situación. Y decirles, mire, señora, salga si usted no puede manifestar. Es que es mi derecho. Entonces, por favor, el interés superior del niño. Porque también nosotros tenemos compromisos con eso. Pero no se está respetando. El niño ha pasado a ser un instrumento más de propósitos perversos. Bueno, ya, mire, ¿quién está financiando todo este programa? Porque eso no es barato. Es decir, las mujeres primero pueden manifestar. ¿Tienen algún límite ellas? Pueden manifestar. Todo ciudadano puede manifestar. Pero recuérdense que la limitante de ellas es, por ejemplo, si está en un estado de gestación, no lo puede hacer. Ponen en riesgo otro tipo de vida. Una bomba lacrimógena le va a afectar a ella y al niño. Y se puede volver muy violento. Es un arma oculta que está incitando a que si accionan, tenemos un arma para repeler la represión que pueda poner el estado cuando se pasan los límites de protección a la propiedad privada, a otros ciudadanos, al comercio. No pueden ir a obligar y luego se convierte en vandalismo donde saquean y la autoridad cae y otorga. Lamentablemente, nosotros tenemos unas autoridades infiltradas, no todas, que no han sido bien seleccionadas y son parte incrustada dentro del estado de crimen organizado con ropaje del estado, si bien lo puedo decir. Sí, desgraciadamente no hemos tenido un sistema económico adecuado. Y en nuestro país existe una gran pobreza y es hora de hacer los cambios. Pero no podemos tirarnos a unos cambios como los que tenían, como los que se hicieron en tiempos de, precisamente de... Jacobo Arnes, mi tío fue jefe de reforma agraria, por ejemplo. Yo vi llorar a su casa cuando llegó Carlos Manuel Pellecer llorando, decirle, nos engañaron, el comunismo solo nos va a traer miseria. Vengo a Chocolovaquia, vivía en la casa de uno de los principales líderes gobernantes de Chocolovaquia y no tenían, y para Navidad solo tenían una sandía para cenar. El pueblo se está muriendo de hambre. Imagínense nuestro país, porque el asunto es, ¿quiénes son los que realmente quieren que no nos desarrollemos? ¿Quiénes cree usted que son los que realmente se oponen a que nos desarrollemos? ¿Los comunistas de Europa que no les interesamos? ¿Realmente qué le importa a Rusia que nosotros nos volvamos comunistas o no? ¿Quiénes cree usted que quienes son los que les temen a nuestro desarrollo? Bueno, fíjese que el tema es importante porque, precisamente por eso hacemos el análisis teogeoestratégico, porque es un posicionamiento, digamos, donde empiezan a tocar la fractura, no solo cultural, emocional, económica y espiritual, de nuestros ancestros. Digamos, lamentablemente la cultura maya, lo podríamos decir, se han vuelto méndigos sentados en saco de oro, porque tienen una gran riqueza, ¿verdad? Ellos pueden incluso hacer grande esta nación, sin embargo están siendo manipulados porque se les compra el hambre, se les manipula sus creencias, se les infiltra en el nombre de la ayuda y en el nombre de la ayuda de la esperanza, de la falsa esperanza, se les obliga a delinquir. Bueno, aquí están financiando ahorita, por ejemplo, y que no les interesa, digamos, la estabilidad porque nos han visto como un motín, el poder secuestrar nuestros recursos naturales sin resistencia, el poder ganar una guerra sin tirar un solo cartucho, pues es los Estados Unidos, sobre todo el Partido Demócrata. El Partido Demócrata que toda la vida ha estado coaligado con esa izquierda de Europa del Este, donde, por ejemplo, se les vendió a través de ellos el movimiento hippie para consumo de droga, para desestabilizar moralmente o romper el rompimiento moral de las familias, y romper con todo eso para poder inducir a otro tipo de cultura y el choque de civilizaciones de Huntington y Brzezinski se empieza a dar ahí. Aquí, ellos son los que están manipulando, aquí en Guatemala, por ejemplo, estamos viendo que a ellos les están viniendo fondos de la supuesta sociedad civil, pero que está integrada por organizaciones no gubernamentales de izquierda, por Open Society, ¿verdad?, por la Fundación para el Desarrollo, incluso Fundesa está metido ahí en el nombre de la ayuda, en el nombre de la buena fue, en el nombre de la libertad, en el nombre de la justicia. Recordemos que en el nombre de la justicia, en el nombre de la libertad, se quemó a Juana de Arco, y se le hizo en el nombre de Dios, pero como la quemamos en el nombre de Dios, nadie protestó. Así nos están manipulando. Y nuestro pueblo ha caído en eso que ahorita entraron por medio de las juventudes, que es lo mismo que pasa en las escuelas con Sobol de las Juventudes Comunistas Rusas, pero nosotros, nuestros jóvenes, se han dejado llevar por esa degradación, quieren vivir solos, quieren libertad económica, entonces esa libertad le lleva a rebelión, esa rebelión le lleva a exceso de deseo, entonces, sexo, droga, guaro, hemos construido una sociedad que va en involución. ¿Qué pensaría usted de una descentralización del país? Es decir, que tuviéramos siete regiones, que cada uno nombrara a un representante y se manejara casi independientemente, pero siempre dentro del mismo país, y los siete fueran a formar parte del gobierno central, como está en Suiza. ¿Cómo pensaría usted que funcionaría eso? Fíjese que, fabulosa la idea, pero recuérdese que ese choque cultural que tenemos nosotros aquí, por ejemplo, la descentralización, fabulosa debería de ser, mas no la desconcentración porque en nuestro poder no tenemos, digamos, nosotros funcionarios de altos quilates. Las instituciones, nuestras leyes son buenas. ¿Pero qué pasa si el que llega ahí es un perverso, ambicioso, sedicioso? Todo fracasa. Entonces, es necesario. Le voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, en 1970, en México se creó una ciudad élite que se llamaba Ciudad Tlatelolco. Cuando ahí pasaron una dirección de la SAT, por ejemplo, una dirección del Ministerio de Trabajo, de toda la organización del Estado, se desconcentró y de ahí agarraban mano y la prepararon. Se desconcentró un millón de carros diarios que entraban y se desarrolló. Aquí yo pienso que es fabulosa la idea que usted está, pero tiene que haber voluntad política. Y para eso tenemos que tener, ya no la gente solo por meritocracia, sino que lo que debe de privatizar es principios y valores. Y como un accesorio de la meritocracia. Y como otro accesorio, si es amigo o no es amigo, porque no nos va a traicionar. Pero recordemos que si éste tiene principios y valores, no va a traicionar. Y en el momento que todo vaga en contra, ahí está su cartera, yo me retiro. Seríamos un país diferente. ¿Qué piensa usted? Que hemos tenido diputados inclusive analfabetas. Analfabetas. Eso es eso. ¿Cuál debería ser el grado mínimo que debería tener un diputado académicamente? Es un craso error poner diputados, primero analfabetas, que no saben leer, que no saben escribir, que no pueden hacer un análisis intelectivo y analítico de una ley para poderla, porque es el órgano legislativo, el que depende la libertad jurídica de nuestro país, la certeza jurídica, que tiene toda la tutela judicial efectiva de todos los órganos. Entonces, no puede llegar una persona así. Tiene que llevar un grado mínimo, por decirle así, por lo menos universitario. Pensa un cerrado en alguna licenciatura. Por lo menos. Por lo menos. Para iniciar. Aparte de que pudieran haber, digamos, arquitectos con conocimiento en el área de arquitectura legal. ¿Verdad? Médicos con conocimiento en el área de medicina. Legal. Legal, exacto. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido. No podemos convertir esto en un mercado, que lo que es, es un propósito maniquio, perverso, es un propósito draconiano, que no nos permite salir adelante. Entonces, vienen otros a decir, cambien su constitución y pongan tal cosa. Es que, miren, aquí vamos a combatir la pobreza, vamos a cambiar el yon de la pobreza, el derecho de libertad, el derecho de defensa, pero ahí van metiendo otros artículos para quebrar lo pétreo, que es lo fuerte que tenemos. Nuestras leyes no son malas, son los funcionarios que llegan. Incapacidad, sin preparación. Sin preparación y sin principios morales, porque yo sé que nuestros valores, nuestros principios morales, nuestra integridad debe estar antes de nuestra propia existencia, si no, no tiene sentido la vida. Pero fíjese que hace, cuando yo era joven, no pasaban de 50 diputados y hoy tenemos 180. Eso no tiene sentido. Tenemos tantos como los Estados Unidos, que tienen cuantos millones de habitantes. Deberían ser, yo creo que ellos harían mucho mejor trabajo con la descentralización, que se fueran a trabajar a sus propios departamentos y a sus propios, dijéramos, estados. Es decir, nosotros no podemos estar pendientes de alguien que qué sabe uno que nació en Petén, de lo que quiere alguien que vive en Escuinta, por Dios, o que vive en Zacapa, o que vive en Casaltevango. Es decir, la descentralización para mí es vital para hacer el cambio. Porque nuestros enemigos, no pensemos que son, nos quieren poner como un hijo para que no nos desarrollemos. Le temen a una Latinoamérica desarrollada. Eso es, irles a quitar mercado. De aquí no se ven fábricas de carros, de nada, de metales. Aquí salen los metales brutos. No habría que salir un solo pedazo de metal de Guatemala que no fuera previamente convertido en algo. En un carro, en un motor. Pero no es imposible, o medicinas preparadas en Guatemala, porque se van a ir a preparar con nuestros medios en otros países. Entonces, aquí salen a un precio de centavos y nos regresan con precios de miles de dólares. Esa es la diferencia de lo que creo que tenemos que hacer. Entonces, licenciado, ha sido un gusto por el día de hoy, por esta reunión. Espero tenerlo prontamente acá para continuar. Y esperamos los comentarios de las personas que nos escuchan. Aquí en El Vigilante es una entidad que está al servicio del pueblo, con ideales claros, que por lo menos yo comparto, que estamos en una Guatemala libre, con unos diputados responsables y grandes, con menos ministerios. No veo por qué tengo tantos. Yo tengo 37 años de estar en el Comité Nacional de Alfabetización, y tenemos 2 millones de analfabetas. Cuando comenzamos en 1900, cuando entró a Inicio Cerezo, en 1987, había un millón de analfabetas, pero éramos, sólo éramos el 52% de la población analfabeta. Hoy tenemos 23 millones con los que se han ido, porque aquí no hay trabajo. Yo tengo dos hijos que ya trabajan en Estados Unidos. Es terrible, aquí no hay oportunidades. Tenemos que hacer un cambio, pero no podemos irnos a un cambio, a un sistema social que evita nuestro desarrollo. Si nosotros no ponemos industria, si los metales salen aquí brutos, en vez de ser convertidos, entonces estamos regalando nuestros productos. Sí, se lo quiero agregar algo. Tú dijiste, mucha gente cuando hablamos de comunismo y capitalismo, dicen que ya no hay comunismo, y realmente el comunismo nunca nos ha abandonado, sólo que tiene otras aristas, otras figuras. Porque hoy estamos en un neocolonialismo económico, que lo que pretende es la sub-explotación del ser humano a través de ese sistema de cambio e intercambio, que no se ha podido medir a quién favorece y a quién no. Es aquí donde yo, para cerrar y concluir, les había dicho que dentro de la manifestación se daba el efecto Pygmalion, porque es ese efecto donde la voluntad, la capacidad del ser humano de manera psicológica, ideológica, se le manipula al servicio de un proceso perverso. Y el hecho de venir y comprar la voluntad de nuestro pueblo y ponerlos al margen en contra de la policía, que es otro problema que creo que tal vez hacemos un programa donde la policía está cometiendo tortura contra los propios policías. Y creo que debemos de procesar al ministro de Gobernación y al director de la policía. Únicamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerlo por acá, licenciado Roberto Cano. Esperamos estar nuevamente con usted para tocar varios temas más que estamos sufriendo, que está sufriendo especialmente la población más pobre. Muchas gracias. Feliz día. Noticiero El Vigilante presenta Su programa ABC.